Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Esa es la misión de Gerencia para Todos. Y por cierto, a todas las personas que están construyendo sus máquinas financieras para surfear la inflación, es importante que tomen en cuenta la creatividad, la innovación. Por eso, vamos a hacer una conexión remota con el señor Carlos Sicilia, experto en estos temas de creatividad, para conocer cuáles son precisamente las nuevas iniciativas de Carlos Sicilia en este sentido. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Rafael, un saludo para todos tus oyentes. Un placer estar aquí, como siempre, con ustedes. Y bueno, hoy quería conversarte sobre un tema que habíamos hablado nosotros offline el otro día, que tiene que ver con el asunto de la creatividad. La gente tiene una especie de tabú con la creatividad, porque la gente que no ejerce la creatividad, por así decirla, normalmente, porque su trabajo no lo requiere, más allá, o sea, no es una creatividad en el sentido de un creativo publicitario, de un dibujante, de un compositor, etcétera. Se siente como intimidada por los creadores y piensa que la creatividad es un don de los dioses que a él no le tocó, etcétera, etcétera. Como te comenté en una ocasión anterior, hay dos tipos de personas en el mundo. Los que creen que uno viene al mundo con una bolsita con 78 ideas, que las tienes que administrar toda tu vida, y los que saben que la creatividad es como hacer flexiones. Mientras más hagas, más puedes hacer, y eso no tiene límite. Entonces, la mejor cura contra el miedo a la creatividad es simplemente ponerse a inventar cosas. No importa qué tan chimbas, o qué tan deficientes, o qué tan pobres te parezcan. Lo importante es ejercitar el músculo creativo per se. Entonces, hay otra cosa muy importante también, que es que tú tienes que hacer todos los trabajos creativos, todo lo que tú hagas, lo tienes que manejar desde un punto de vista, precisamente como si fuese ese ejercicio muscular del que hablábamos. Pero, además, tienes que asociarlo a cosas que te gustan. La creatividad funciona mucho mejor cuando el tema te apasiona, cuando hay entusiasmo. ¿Por qué el entusiasmo es tan importante? Porque hay un detalle sobre el entusiasmo que la gente no lo conoce, y no entiende que los creativos más eficaces son muy entusiastas con lo que crean. ¿Y por qué eso funciona así? Porque resulta que la palabra entusiasmo viene del latín enteus, que significa lleno de Dios. Entonces, entusiasmo significa nada más y nada menos que lleno de Dios. Es como si tú, técnicamente hablando, agarraras la fuerza vital del universo, para no llamarla Dios, ni Jesucristo, ni Mahoma, ni nada, sino simplemente esa energía que sabemos que existe en el universo, y que es la autora de todo, y si tú te llenas de esa energía, estás lleno de entusiasmo. Es imposible casi siempre perder o fracasar cuando algo se hace con entusiasmo. Mira, Carlos, una pregunta que nos llega. Carlos, por favor, escúchame la pregunta que nos llega a través de Roba Gerencia para Todos, y es la siguiente. En las circunstancias difíciles en que vive el país, o que puede vivir cualquier persona en cualquier lugar del mundo, aún en esas circunstancias difíciles, es necesario, por supuesto, tener entusiasmo. Ahora, ¿cómo lograrlo? Porque a veces es muy difícil, la gente se desanima en el camino, o tiene fracasos de esas, producto de algunas ideas que se le hayan ocurrido y que no hayan tenido éxito. ¿Qué hacer en ese sentido? Simplemente cambiar el modo mental de Occidente con el que hemos sido creados, y cambiarnos al modo mental de Oriente, de Asia, que es el modo mental superior. Y me explico. En Occidente, a nosotros nos educa nuestro sistema, nuestra sociedad, para comparar con mejor, y eso te deprime. Es decir, si tú tienes un problema, ¿verdad? Si tú tienes un problema X, qué sé yo, te robaron el carro, entonces tú te vas a comparar automáticamente, como venezolano, como occidental, con la época en la que tú tenías el carro, que es una época técnicamente mejor. En cambio, el asiático no. El asiático automáticamente, cuando le roban un carro, un japonés, un chino, un tipo de Hong Kong, inmediatamente lo que hace es compararse con los que no tienen piernas. Y él le da gracias a su Dios, sea cual sea su religión, o en su forma de pensamiento, él no lamenta la desaparición del carro, sino que dice, como concha, le gracias a Dios que todavía puedo caminar, porque hay gente que no tiene piernas. Ese es todo el secreto de la civilización occidental y del poderío económico de los chinos y de los japoneses. Ellos comparan con peor. Si tú comparas con peor, obviamente te sientes mejor. Pero si tú comparas con mejor, obviamente te frustra y te deprime. Mire, por cierto, Carlos, otra pregunta que nos llega, que recuerdan el programa tuyo, Carlos Sicilia, y el tema de que venían los japoneses y los japoneses no llegaron, por fin. No, yo me equivoqué. Bueno, acerté con los ojos, porque los ojos son oblicuos, pero en realidad eran los que llegaron, fueron los chinos y no los japoneses. Lamentablemente, porque a mí me parece que los japoneses son como un poquito más tecnológicos, en el sentido, los chinos trabajan más, pero los japoneses son más creativos, en cierta forma. Mira, Carlos, otra pregunta. ¿Cuáles consideras tú que deberían ser los pasos básicos, las personas que nos están escuchando en este momento, para que enciendan su creatividad y sus procesos de innovación? Mira, lo primero que tiene que hacer una persona es partir de cualquiera. Mira, le voy a dar un consejo, que en este caso es grupal, no es para una sola persona, para los trabajos en equipo. No hay nada más triste en América Latina y en Venezuela que la realización de un brainstorming. ¿Por qué? Porque el brainstorming se convierte en una guerra a ver quién da la idea más genial. Y ese no es el objetivo de un brainstorming. El objetivo de un brainstorming es que tu idea, así sea chimbísima o terrible, me recuerde a mí algo que lleve a la idea que va a ayudar a todo el equipo. Entonces, el secreto de un buen brainstorming es que tiene que hacerse un acuerdo mutuo entre todo el equipo en que no se vale burlarse de ninguna idea. No se trata de una competencia para evaluar a quién se le ocurren más genialidades. No. El secreto de un brainstorming es aportar lo que sea. Esto es Gerencia para Todos. Gracias, señor Carlos Cecilia. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. GerenciaParaTodos.com Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.